Hola Luis, hola compañeros, ¿cómo están? Nosotros, como bien decís, ya nos encontramos con la cámara de Algo Contigo, Luis en vivo, desde la empresa que está despidiendo los restos de Pinocho Sosa, que queda exactamente en Canelones y Barrio Zamorín. Doy la dirección porque soy consciente también de que, bueno, todo el mundo ya tiene que saber dónde está en este momento para venir a despedirse y es una gran hinchada que está llena la esquina, Luis, de gente y también adentro que ha decidido venir a despedirlo y que también tiene tiempo de hacerlo, porque su cuerpo está aquí, comenzó 12.30 y a las 4 menos cuarto es que se retira el cortejo fúnebre para llevar los restos de Pinocho Sosa hasta el cementerio del buceo y tienen pensado pasar con el cortejo, tengo entendido, por el teatro de verano antes de llevarlo al lugar en donde va a descansar. Así que, bueno, Luis, hay, como te decía, mucha gente. Tenemos entendido que arriba está su hijo, Gastón, también Denis Elías, quien ha sabido formar parte varios años como voz principal de los íngaros, también Panchito Araujo, otro dos en el escenario de Pinocho desde hace muchos años. Y, bueno, aquí abajo, afuera, justamente no sé si vos ya querés charlar con alguno de los presentes. Tengo aquí a mi lado, a mi izquierda, al Conejo Pintos, a quien invito a que se acerque y le paso, Luis, uno de los retornos para que pueda escucharte y charlar contigo. Conejo, ¿cómo estás? Luis Carvalho ya está escuchándote también. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Querido, ¿qué haces, hermano? Un tiempo sin vernos ya. ¿Qué hago el paso, no? Sí, la verdad que sí, por muchos motivos, ¿no? Por lo que significa, y va a seguir significando Pinocho para Carnaval y como amigo de un montón de gente que tuvimos la suerte de poder compartir un montón de cosas con él y que nos mostró lo que es la pasión del Carnaval. Bueno, para mí, o sea, para mí, hablábamos hoy con un montón de gente que se fue el último ídolo del Carnaval, el tipo que generó laburo para muchísima gente y que enseñó lo que es la pasión por salir en un conjunto. Bien, Conejo Pintos. Conejo, vos saliste unos años con Cingarros, ¿cuántos años saliste? Yo salí 2008-2009 y el año pasado estuve ensayando, que después se suspendió Carnaval. Y salí, tuve la suerte, viste, cuando estás en el lugar justo, en el momento justo, que los Cingarros ganaron en 2008-2009 y después, bueno, yo hice Murga y ellos siguieron ganando. Fue alucinante. Para mí, yo le decía a mucha gente, a partir de haber estado en los Cingarros, lo que una vez que se abría el telón, no había, no hay otro conjunto que generara lo que generaba los Cingarros con la hinchada y había, en el 2008 teníamos, yo estaba tocando el primer tema, unas congas, y Martín Sousa estaba a ponerle a cuatro, cinco pasos míos y yo le quise preguntar algo porque necesitaba saber algo cuando se abrió el telón y era imposible, le gritaba y Martín me hacía, y que no escuchaba. Es tremendo. Y está, opté por seguir y que sea lo que Dios quiera, pero alucinante fue. Bueno, vos lo viviste, Luis. Sí, sí, bastantes años. ¿Qué te queda, Pinocho? ¿Qué te queda? Contame algo de esas cosas, porque creo que nadie se quedó sin anécdota. Me imagino que vos en estos dos años un montón debes haber tenido de la mano de Ariel. Sí, una muy graciosa que yo le decía a Gordo, entonces lo agarraba en el momento justo cuando él de repente estaba, viste, con el perfil bajo, estaba hablando y la zapán, viste, le salió un poco, le decía a Gordo y al toque metía para adentro. Entonces, hasta ahora, sí, genial fue. Y hasta ahora, hasta hace poco que hablaba, me decía, ah, Gil, ahora estoy más flaco, oh, Gordo, estoy más flaco. Y después, Pinocho, cuando yo arreglo en el 2008, y después voy, voy para, quería ser murga yo, y en eso queda embarazada mi compañera, y le dije que, le di la noticia, ¿no?, que iba a ser padre. Me dice, ah, mirá, qué bueno, no sé qué, ¿y de qué va a ser padre? ¿Cómo le vas a poner? Si es varón. Felipe. Y si es nena, le digo, no, 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 si es nena, no, va a ser varón. Felipe, tal, no sé qué. Y a los tres días me llama y me dice, vos, quiero que vuelvas, porque quiero apoyarte para que cuando nazca Felipe no le falte nada. Y económicamente me apoyó increíble un tipo que en definitiva me conocía de un solo carnaval y es eterno el agradecimiento que tengo yo porque Felipe nació en Los Íngaros. El embarazo de Mariana fue todo durante el periodo de carnaval 2009 y Felipe nace después de carnaval. Entonces es como el legado de Pinocho, Felipe Pintos. Así que esa es la anécdota más increíble que tengo con él. Bien. Conejo, gracias, viejo. Gracias, te mando un abrazo gigante. Vamos arriba. Muchas gracias. Vamos arriba. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Conejo. Seguimos. Como verás, Luis, todos están muy conmovidos, sí, todos tienen una historia para contar. Ahora que él hablaba de lo coqueto que era Pinocho, ¿no? Totalmente. Vale recordar que siempre que llegaba a cualquier lugar, dejaba esa estela de perfume. ¿Vos te enterabas que ya sabías que Pinocho estaba en el lugar? Seguro. ¿Vos te enterabas que había llegado Pinocho? Sí. ¿Sentías el perfume? Claro, claro. Media cuadrante. Sí, 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 tremendo. No quiero decir la marca, pero él usaba un perfume muy particular, muy rico. Y yo recuerdo cuando yo salí con él, siempre que salí con él, él no sé cuántos frascos de perfume le gastaba por carnaval. Debe haber. Era tremendo. Sí, tremendo, sí, sí. Bueno, Luis, y como te decía, toda la familia carnavalera está, ¿verdad? No solamente las personas que de repente pertenecen al parodismo o han sabido pasar por el parodismo, sino también en este caso una representante de la familia candombera como es Florencia Goulart. Ponete nomás, Flor, el retorno, que ya los está escuchando. Y bueno, también se hizo presente aquí en esta despedida al gran Pinocho Sosa. Flor, muchas gracias por darnos estos minutos. No, no, por favor, gracias a ustedes y presente, sí, con nuestra categoría. Esto trasciende las categorías, ¿no? Era un compañero de carnaval. Él nos mostró lo que era el amor por el carnaval. Tengo el último recuerdo que tengo en una asamblea el año pasado cuando se decidió si se hacía o no el carnaval. Y con lágrimas en los ojos nos dio un discurso de lo que era para él el carnaval y lo que era el amor que él le daba a esto. Y con lágrimas en los ojos dijo, compañeros, el carnaval tiene que estar, no podemos no salir. Y me quedó muy grabado eso, ¿no? Era como con mucho sentimiento. Y después, bueno, lo cruzábamos, obviamente, no solo en Daepu, sino en el teatro, con mi hijo. Él tenía una locura con mi hijo cuando era muy chiquito y le decía, Chona, sí, sí, y mi hijo le decía, no, no. Y a él se le daba mucha gracia. Pero una de esas figuras de oro que tuvimos la suerte de conocer, como muchas que se nos fueron. Y para mí un honor haberlo conocido, haberlo tratado, y que puedas formar parte de esta familia que es el carnaval, en realidad, ¿no? Es por categorías. Flor, te quiero saludar solamente de eso y agradecerte que te hayas acercado al móvil para charlar, aunque sea un par de minutos, de este ícono, ¿no? De este referente del carnaval como fue Pinocho Sosa. Exacto. Exacto. Y ellos tenían mucho en común cuando se nos fue, bueno, se nos fue Cachila, se nos fue Canela. Y ellos tenían ese amor, pero que era demasiado. Trascendía del escenario del teatro de verano del mes de febrero. Era el amor por el carnaval y de decirte, no, no salgo más porque me enojé. ¿Y qué le vas a dejar a tu hijo? Me dijo Canela. Y yo decía, ¡buah! Qué fuerte lo que es para ellos el carnaval. Entonces, para mí, te repito, un honor haberlo conocido y haber podido estar con él, ¿no? Bien. Gracias, Florencia. Te mando un beso grande. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Flor. Gracias. Y bueno, Luis, también tenemos aquí, muy cerquita, que me vas a indicar tú, si salimos ahora o preferís más adelante, algunos de los representantes de la hinchada, ¿no? Desde hace más de 20 años que pertenece justamente a la hinchada de Zíngaros. Pero bueno, me vas a decir si querés de repente ahora charlar un ratito o volver más adelante. Mirá, seguramente la hinchada no se va a mover de ahí, obviamente. No, no, no. Entonces, yo en unos minutos voy a volver allí, a donde estás vos. Pero también, ¿sabés qué me gustaría? Sí, sí se puede, ¿eh? Yo sé que es un momento, es un día que quizás no haya, no sé, un día para tomar resoluciones ni nada. Pero me gustaría saber si hay alguna autoridad de Daecu o de la propia Intendencia. Porque no, me gustaría charlar con alguno de ellos, me gustaría saber si se le va a hacer alguna especie de tributo, homenaje a este grande del carnaval que dejó 40 años de su vida, su vida. La dejó en el carnaval, literalmente, ¿no? Así que, bueno, si es posible y después con la hinchada también. Dale. Claro que sí, Luis, hacemos eso. Nosotros continuamos.